Lucharemos con AINCO en las instituciones para acabar con aquella reforma laboral del Partido Popular, que no trajo más que miseria y condiciones indignas a la clase trabajadora. En segundo lugar, nos comprometemos a impulsar ese marco vasco de relaciones laborales, como exigen la mayoría sindical de este país. Y en tercer lugar, defenderemos y apoyaremos que el salario mínimo, mínimo, que deba tener un trabajador, una trabajadora en este país, en Euskal Herria, sea de 1.200 euros. Con esos tres ejes, acudiremos a las instituciones de Madrid. Escuñak kiritzeko, gure bosca ordoainik, es dira gobernoan egongo gure bosca rengatik, edo gure bosca beharrezkoa bada. Baina era berean, irueu eskuin troglodita hoiek, es dira beste batzuekin, egongo, gure bosca beharrezkoa bada. Uze da, eta argi hitzegin da, ziohanos, eta ziohanos eta alderdi sozialistaren akordiorik ez dagongo, gure bosca beharrezkoa bada. Euskal Herria